No lo quería decir, pero lo voy a decir, porque habla un poco de la inmoralidad absoluta y de la insensibilidad absoluta de este caso. Tiago, no solamente es... Porque Tiago recién contó, el gobernador lo conoce a mi papá, y mi papá, digamos, el gobernador lo llamó y bla bla. El papá de Tiago es Alfredo Giancili, que es director provincial de educación física. O sea, es funcionario del gobierno provincial. Hay una distancia entre Tiago y el padre, aparentemente hace un tiempo que no tenían vínculo, me dijo Tiago que este fin de semana hablaron, con lo cual entiendo que el padre estará haciendo algo, pero ni siquiera la condición de que el padre sea funcionario hace que se le conmueva un dedo a Broghi y al gobernador Perotti. No pueden seguir haciendo caja, muchachos. No pueden seguir guardando plata. Tienen que salvar vidas, es la función. Lo mismo ocurre cuando no habilitan los hospitales. Ahora vamos a pasar un video del hospital de Villa Constitución, el estado en el que se encuentra el hospital que inauguraron dos veces. No puede ser que sigan ahorrando. No puede ser que sigan negando atención de salud. No puede ser. No puede ser que haya un chico gritando por un medicamento. Que bueno, será caro, habrá que pagarlo. Para eso ponen plata a todos los empleados públicos y a todos los que hubiera dado todos los meses. No se pueden desentender. No pueden pagarle el 50% del tratamiento o el 50% de la terapia. ¿Por qué ahorran? ¿Para qué guardan? Si no son capaces de poner la plata cuando un pibe de 20 años está pidiendo, por favor, que le echen una mano para vivir. Ni siquiera para curarse, para poder vivir. Yo no lo entiendo. No entiendo qué sangre le corre a Broghi, qué sangre le corre... Yo no puedo creer que Perotti esté al tanto de esto y no haya hecho nada. No puedo creer que Perotti haya sido receptor del mensaje cuando era opositor y haya dicho, sí, sí, nos vamos a ocupar, no te preocupes, nos vamos a encargar del tema, y después se desentienda. Digamos, qué alma hay ahí, qué habita en ese corazón. No lo entiendo. Echenos una mano, entren a Change, ahí está el pedido de Tiago, todos con Tiago, sin H en el medio, y vean la forma de echarle una mano para que estos tipos sientan por lo menos que sí, que ellos no sienten, pero que nosotros somos una sociedad que sentimos y que le reclamamos una solución. Yo repito, dejamos morir a un jubilado el otro día que estuvo tirado tres días en la puerta de un hospital que está cerrado. No les echo la culpa a los... Pero digo, pudimos haberlo salvado si lo atendíamos a tiempo. A lo mejor, no lo sé. Ahora, a Tiago lo podemos salvar. Por favor, a Tiago lo podemos salvar. Hagamos algo ahora, ya, hoy. No sé qué están esperando. Un juicio que gane mientras eso pasa, Tiago, ya lo acaban de escuchar, perdió un 45%. Un 45% se agravó su cuadro. ¿Qué esperan? Que se muera. ¿Esperan que se muera, de verdad? Y después que se muera van a salir a decir como, Alesso, nuestra solidaridad con el jubilado. No, no esperen a que se muera la gente, loco. Sálvenlo. Sálvenlo. ¿O qué esperan? ¿Que venga a quién? ¿Que hagamos una campaña para pagarle el medicamento? Si tenemos una obra social que se encarga de eso. Yo, de verdad, no quiero ponerlos en un lugar tan, tan cruel. Pero son crueles, loco. Son crueles. Brogi, si es tan amable, levanta el teléfono, atiéndame, dé la cara, hable con nosotros. Les prometemos el absoluto respeto para que diga todo lo que tiene que decir, pero banquese las preguntas, que es lo que parece que a veces no se banca.